En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Dios que en Cristo resucitado confirma nuestra fe, esté siempre con todos. Del Evangelio según San Lucas. Los discípulos que retornaron de Maús a Jerusalén contaron lo que les había pasado en el camino y cómo habían reconocido a Jesús al partir el pan. Todavía estaban hablando de esto cuando Jesús se apareció en medio de ellos y les dijo, La paz esté con ustedes. Atónitos y llenos de temor creían ver un espíritu, pero Jesús les preguntó, ¿Por qué están turbados y se les presentan esas dudas? Miren mis manos y mis pies, soy yo mismo, tóquenme y vean. Un espíritu no tiene carne ni huesos como ven que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró sus manos y sus pies. Era tal la alegría y la admiración de los discípulos que se resistían a creer. Pero Jesús les preguntó, ¿Tienen aquí algo para comer? Ellos le presentaron un trozo de pescado asado. Él lo tomó y lo comió delante de todos. Después les dijo, cuando todavía estaba con ustedes, yo les decía, Es necesario que se cumpla todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió la inteligencia para que pudieran comprender las escrituras y añadió, Así estaba escrito, el Mesías debía sufrir y resucitar dentro de los muertos al tercer día y comenzando por Jerusalén, en su nombre debía predicarse a todas las naciones la conversión para el perdón de los pecados. Ustedes son testigos de todo esto. Cada uno de nosotros somos testigos privilegiados de esta experiencia de fe y tenemos hoy más que nunca la oportunidad de ver que nuestras dudas se disipan, que nuestras preocupaciones se difuminan, porque podemos ver al Cristo de la cruz que ahora ha resucitado, porque podemos palpar ahora sus llagas gloriosas. Ayudemos también, como lo hizo San Francisco hacía en su tiempo, a poder hacer más fácil el camino de la fe para otros hermanos, que podamos, a través de nuestros ojos, motivarlos a ver a Cristo en sus propias vidas, que sin miedo los invitemos a extender las manos para que palpen la presencia del resucitado en medio de la vida diaria, con esta hermosa misión que deseamos también nosotros hacernos apóstoles y testigos de esta experiencia de resurrección. A Él que venció la muerte, al que a cada uno de nosotros nos confirma en la fe, sea todo honor y gloria por los siglos de los siglos. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que le bendiga el Dios que es, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Padre, Hijo y Espíritu Santo.